El Campus Zona Norte es el inicio de un proyecto como parte de la regionalización de la Universidad Autónoma de Guerrero. El Campus de la Zona Norte está proyectado para tener entre seis y ocho carreras. Hoy estamos ofreciendo la carrera de nutrición con dos generaciones ya. Y en enero estaríamos ofreciendo fisioterapia, ya fue aprobada por el Consejo Universitario, y la carrera de matemáticas aplicada. Estarían con nosotros estas tres primeras carreras. Posteriormente, estamos analizando la factibilidad de otras carreras para impulsarlas en esta región, para que los jóvenes no se queden sin estudiar. Hay mucha demanda. Nosotros estamos analizando el diagnóstico, ya tenemos estudios que hemos hecho, y tenemos demanda para la carrera de optometría, que es parte del área de la salud. La universidad está muy demandada en esa área. También tenemos solicitudes, y bueno, dentro del diagnóstico vemos que es una necesidad, la carrera de criminalística. Y bueno, hay una carrera que nos proponen por necesidad de nuestro estado, que es algo sobre ingeniería para el tratamiento o el rescate del agua. Esto la están trabajando los geólogos con la carrera de física, de físicos, ingenieros físicos. Hemos estado haciendo gestiones para que los ejidatarios de Taxco el Viejo nos donen unas hectáreas que están junto a los terrenos de la universidad, e incluir dentro de este nuevo campus todo un conjunto de áreas universitarias, incluida la ex-hacienda de Taxco el Viejo, para que también la rescatemos. La Escuela de Ciencias de la Tierra se vea beneficiada con las nuevas bibliotecas que estamos proponiendo para que sea de uso común para todas las ocho carreras que se darían aquí en este campus. El campus que pretendemos construir, ya metimos el primer proyecto, fue beneficiado este año, y están por poner la primera piedra. El señor rector nos visitará, yo creo que en unos 15 días, para iniciar con la construcción del nuevo campus. En este proyecto somos un equipo a nivel estatal, lo encabeza el doctor Joel Ramírez Espinosa, y los coordinadores de los campus, así como equipos de profesores de las diferentes regiones, que nos han estado ayudando a impulsar los proyectos de desarrollo que debe de tener cada una de las regiones, porque nuestros programas educativos, esa es la finalidad, no nada más crear programas educativos para que el joven tenga una licenciatura. Si nosotros estamos pensando más allá, queremos generar carreras de las cuales nuestra sociedad pueda verse beneficiada, como son en este caso, por ejemplo, la licenciatura en nutrición, nosotros la hemos planteado, porque hay un problema muy severo, muy serio en nuestro México. Estamos ocupando los primeros lugares de obesidad, pero también tenemos los grandes contrastes de la pobreza. Aún seguimos teniendo niños con desnutrición, con anemia. Entonces, los jóvenes que ahorita estamos formando en las carreras de nutrición, tanto en la montaña, como en Acapulco, y aquí en la zona norte, están con ese énfasis de que se vinculen con la sociedad, que solucionen los problemas de la sociedad. Para ello, hemos firmado convenios con el Instituto Nacional de Nutrición y tenemos, de hecho, maestros que vienen del Instituto Nacional de Nutrición a impartir clases aquí, para poder contribuir a que ese gran mal que tenemos los mexicanos lo podamos ir disminuyendo. Es un gran reto para mí. Y afortunadamente, pues uno ha tenido la experiencia de dirigir otras instituciones, pero el crear una nueva institución, el crear expectativas para que los jóvenes guerrerenses tengan oportunidades de estudiar, creo que es la mayor satisfacción que tengo como maestra e investigadora de esta universidad. Entonces, el reto es de que tengamos, cumplamos ese objetivo de al menos tener seis, de seis a ocho carreras, y que nuestros jóvenes que hoy están tocando las puertas de la universidad para ingresar, pues tengan una oportunidad más. Hay mucha expectativa, de hecho, los pobladores de aquí de Taxco el Viejo tienen la disposición de ceder sus terrenos para que se construyan los nuevos campos de la universidad. Creo que el análisis que ellos han hecho es disminuye costos en su formación. El hecho de que un hijo se vaya a estudiar a Cuernavaca, a Puebla, que toda esta región de Taxco, e Iguala, es lo que hacen nuestros jóvenes. No tienen cabida o cupo en las carreras que ofrecemos en la universidad y lo que hacen, buscan ingresar al Estado de México, a Toluca, perdón, a Cuernavaca o Puebla. Y pues esto les incrementa costos en su formación. Ya teniendo un campus cerca, es menos. Además de que les fortalecen para que ellos ofrezcan beneficios a los estudiantes como rentarles habitaciones, la comida. O sea, es fuente de trabajo para los pobladores de Taxco el Viejo y las ciudades aledañas, las localidades aledañas. Nosotros estamos ubicados en la ex hacienda de San Juan Bautista, en Taxco el Viejo, junto a la Escuela Regional de Ciencias de la Tierra. Nos pueden encontrar, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de corrido. Y tenemos una página en el Facebook de Campus Zona Norte, ahí nos pueden localizar cualquier duda o al teléfono, que con gusto les compartiremos. Es el 762-62-137-43. Hay algo muy importante, el hecho de que nosotros hoy estemos en este campus se lo debemos a un gran equipo que acompaña al doctor Javier Saldaña Almazán y sobre todo a él, a su capacidad de gestoría que tiene ante los gobiernos estatales y federales para poder traer los recursos necesarios y podamos decir hoy que sí es una realidad los campus de la Universidad Autónoma de Guerrero en las siete regiones de nuestro estado.